¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vía! ¡Vaya, vía! ¡Vamos, vamos! ¡Vá, vay! ¡Voy! ¡Vay! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Vá! 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 The Ford Canco do ¿Estás ahí? ¡No! ¡Dale! ¡Dale! caigo voy y 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